Escapó de las manos el año pasado en los 12 pasos y bueno, por suerte hoy se nos dio ajustado todo ahí, pero bueno, terminó. Corrían el riesgo que el empate ni no sé si iba a ser merecido el resultado. La verdad, el empate no nos servía para nada porque ellas ya salieron 3 a 0 contra Salta y vinimos obligadas a ganar, era el único resultado que nos servía. Y bueno, se nos dio, tuvimos que aguantarlo al final porque se nos vinieron las 9 que estaban en cancha, pero lo aguantamos y obtuvimos los resultados que queríamos. Terminaste muy golpeada. Sí, la verdad que estuvo duro acá al final, me han hecho de todo, pero bueno, un poco de artisteada también sirve. Hemos planteado un equipo muy duro, un equipo que hay que tener en cuenta que es el campeón nacional del país. Entonces, ahora vamos a representar la región norte y esperamos hacer las cosas bien, trabajar durante los días antes de viajar y trabajar, como hemos hecho silenciosamente, mostrar la capacidad e individualidad que tienen las chicas y creo que es un gran grupo y se ha visto parejo el partido. Sí, fue bastante parejo hasta el final, que a lo mejor podía llegar Tucumán, pero le faltaban ideas. Exactamente, nosotros hemos potenciado el medio campo y bueno, con potenciar eso hemos tratado de lograr lo que ellos pretendían, con pelotazo. Pero ha sido duro, hemos hecho un poquito mejor las cosas nosotros, por eso nos llevamos la victoria. También hubo pelotazo por parte de Jujuy, no tantas jugadas elaboradas, ¿no? Exactamente, es que no se podía jugar mucho porque es un partido que había mucho roce y contacto. La chica está muy contenta y bueno, esto hay que seguir trabajando. El fútbol de la provincia de Jujuy hay que recatar, hay muy buenas elementos, hay que trabajar, que los clubes apoyen. Agradecer al presidente de la liga que siempre está apoyando al fútbol femenino. Agradecer al presidente de la liga que siempre está apoyando al fútbol femenino.